A una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca, fue entregada María Guillermina Bello, de 77 años, quien había sido secuestrada el pasado martes en Arauca. La mujer narró cómo la trataron. Familiar, primos hermanos, abuelos, tíos, hermanos, desde luego le decían allá. Y a mí me decían abuela, me decían mamá, y mi hijo le decían mi desayuno primero de todito. ¿Me trataron bien? Dígame. Me trataron bien, no la dejaron. Sí, juré que... Ay, cuando ven... ¿Y la cruzaron a la de Cera? ¿Hm? La tenían en la de Cera. Sí, pero yo no sé en qué parte... No, 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 fue así, uno no conoce por allá. Sí, pero a mí me la dejaron aquí. Sí. En Arauca. Pero bien, todo bien. No, todo bien, porque yo no sufrí para nada. ¿No la matrataron? Nada, nada, nunca, nunca, ni un día. Ni a Ale tampoco. Más bien, ahí hay un médico y el médico me ve, me tomaba la atención y todo eso. Doña María Guillermina Bello manifestó que los días que duró secuestrada casi no dormía. No, hombre, yo la primera noche no dormí. No dormía. Ella narró que durante los días que permaneció secuestrada tuvo un buen trato por parte de los captores. Ale le dijo, si quieres yo les ayudo a hacer la comida de mi mamá. Díganos cómo es la comida de su mamá. La comida de mi mamá es simple, no bien cargada de sal, ni bien cargada de azúcar, asado y tajadas maduras fritas no. Me frito nada. No, no. No, no. ¿Ven a la alimentación que... Sí, sí. Y en la mañanita me tomaban la atención, me tomaban un vaso de avena. Le decía yo que me dieran avena. Me daban avena. Al rato el desayuno. Sopa de pollo, sopa de huesos de rey. Bien bueno. Aquí. Muy bien me atendieron. No tengo quejas de esa gente. Doña María Guillermina Bello se reencontró en horas de la tarde con sus hijos, familiares y amigos en su vivienda en el barrio Las Corocoras.